La Fiesta Brava Soy un novillero de los años 70's Debuté en el año de 1976 en esta legendaria Plaza de Toros Cadereyta Cadereyta es una ciudad muy taurina Siempre ha habido correr de toros desde que yo tengo memoria Venía a las corridas muy chiquito, me traía mis papás A veces no entendía, pero ya se sentía el ambiente Ya había pamplonadas, ya había eventos Entonces pues yo me acuerdo de las corridas de toros desde siempre Vivía yo aquí a dos cuadras de la Plaza Toros Y aquí veníamos a jugar a los toros desde que tenía 7 años 7, 8 años andamos aquí jugando a los toros en esa bonita plaza Y de ahí empezó a llamarnos la atención por querer ser toreros La Fiesta Brava tiene muchos años Es una tradición en esta ciudad que data de más de 180 años Pues es una plaza de las más antiguas del norte del país La gente sabe de toros, la gente le gusta venir a la plaza Entonces yo creo que soy privilegiado de haber nacido aquí Aquí nací y aquí moriré también Vamos todos a los toros Plaza de toros de Cadereita, Feria de la Espiga 2022 Domingo 14 de agosto, 5.30 de la tarde Parte en plaza, Juan Antonio Adame, Fermín Rivera y José Mauricio Viviendo seis toros de la ganadería de Golondrinas Regresa la tradicional cadereitada La Pamplonada por tradición se hace Se corrían los toros de un lugar a otro Porque antes no existía un medio de transporte Como actualmente se hace Entonces los toros de un lugar a otro Cuando iba a haber una corrida Se corrían por la calle Se avisaba a la gente Y era el medio de traslado, ¿verdad? A pie los toros Entonces la tradición se quedó Se ha hecho por muchos años en España Y aquí se representa como una tradición Se corren los toros de un punto a la plaza Y es el motivo simbólico Del traslado de los toros a la plaza Esta sería la segunda que corro Pero he visto muchas Desde que estaba chiquito Por ahí mi abuelita tenía una casa Que pasaba por ahí Entonces de chiquito íbamos a ver las pamplonadas Yo me subía al techo y veía pasar Y siempre quise correr Pero pues era muy chiquito Mis papás obviamente no me iban a dejar Pero ahora ya con un poquito más de experiencia Y criterio pues sí las he corrido Primeramente se tienen los toros Previamente preparados en un corral Se abre la puerta Salen El encierro se compone por los seis toros Que van a ser lidiados en la plaza En la tarde La gente por lo regular acostumbra a correr Delante de los toros Haces carrera siete, diez metros Y al momento que sientes que te va a alcanzar Te abres y el toro sigue el camino Y van ardiendo camino entre la gente Es peligroso, es arriesgado Pero pues es la tradición La gente lo disfruta Y se celebra por lo O sea se hace una pamplonada por lo regular Cuando hay un aniversario del pueblo Cuando hay una fiesta patronal Pues es un evento tradicional que se hace En muchos municipios Primeramente llegan los toros a la plaza A la hora de la corrida El día de la corrida Cuatro horas antes de la hora anunciada Se hace un sorteo Los toros tienen un número Un número marcado desde chiquitos Entonces se hacen los números de los toros Cuando son de tres toreros Se hacen tres papelitos Con dos números de los toros Que están en los corrales Se hacen los lotes, se sortean Se tiene que estar ahí vigilando A que todo salga normal Sin ninguna artimaña O sea tiene uno que esperar Hasta que estén entorilados los toros Y ya estando entorilados Nos retiramos Y mi obligación es estar aquí Una hora antes de empezar La corrida de toros La corrida empieza con Llegando a la plaza Los toreros 15 o 20 minutos antes de la hora anunciada Parte es plaza Sale el toro Lo toreas primeramente con el capote Vamos, ya por él Por él, por él, por él El primer tercio Es el tercio de varas Que consiste en Recibir primero que nada El toro con el capote Para luego Verlo Ya que se desengañó Manda a extraer a los picadores Para que los toros Envistan al caballo Y les moldeen su embestida No les quita la bravura nunca Con eso La gente cree que Que se les quita bravura Pero no, es así Es un mal necesario Al picador Para poder que llegar Al segundo tercio Que es el de banderillas Se tienen que poner Tres pares de banderillas Eso lo hace el torero Si quiere Si es banderillero Lo hace personal Y si no Los banderilleros De su cuadrilla Posteriormente Se hace el cambio Para que sea La lidia de muleta Paño rojo Que le decimos Que consiste En 12 minutos Reglamentarios Antes de entrar a matar A base de esa lidia Que se le da Al toro Con el capote Y con la muleta Vamos a ver El desempeño Del torero Y la forma De entrar a matar Un toro de lidia Vive 5 años Antes de que Se ha lidiado En la plaza Vive En libertad En unos campos Bien cuidados Para él Con buen alimento Al aire libre Donde existen Muchos animales Una fauna Envidiable Hasta que cumple 5 años Y el toro Está fuerte Está en su tope Es cuando se lidia En la plaza Y está íntegro En cambio Un toro de carne Nace, crece En un corral Lo engordan Lo engordan 8 o 10 meses Y al matadero Y hasta ahí llegó Entonces La vida de un toro bravo Es más digna Y muere más dignamente En la plaza Peleando Que en un corral Para la carne El toro bravo Es creado por Y para los tabrinos No existía Si llegase a terminar O prohibir Las corrales de toros Esa especie Va a desaparecer Del planeta Porque es una especie Que nomás Está criada para eso Él tiene una misión Una misión Específica Que es entregar Su vida Peleando Se escucha fuerte Pero ese es El motivo principal Y ese toro Que muere aquí En la plaza Preserva a una especie Por cada toro Que se lidia En la plaza Hay 6 o 7 animales En una ganadería Que son cuidados Vacas Becerras Un toro no lo puedes Usar para carne Porque son muy caros La carne no es De la mejor calidad El tiempo engorda Es muy tardado Sin tauromaquia No existiría el toro Lidia Si llegase En una población Gigantesca A prohibir Las corrales de toros Créeme lo que El toro va a desaparecer Confunden Lo que es un animal Doméstico A un animal Salvaje Como le es el toro Un toro Criado para pelear Y para morir Que está en juego También la vida Del torero Que está en juego Le toro ¡Gracias! 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 El toro vive como rey y como tal muere como un rey defiende su vida hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias!